Es casi como los humanos. Se enamora como los humanos. ¡Me quiere! Es presumida como los humanos. ¡Más allá de las nubes y vuelve al agua! Se mete en problemas como los humanos. Es valiente también como los humanos. Lo único que le falta es... ¡Tiene pierna, pero subo! Bajo el mar, hay quien lo tiene todo. La Sirenita. Estreno esta noche a las 9 en Disney Cinematic.